En esta unidad vamos a hablar de los números enteros, del conjunto zeta. Los objetivos que perseguimos son básicamente recordar la definición del conjunto de los números enteros, de lo que un número entero es, de las operaciones que hay en zeta y de las propiedades de estas operaciones. Haremos especial hincapié en el cómputo de las operaciones en zeta debido a la complicación natural de la introducción del signo. Los prerequisitos para esta unidad son esencialmente un conocimiento básico de los números naturales y de cómo se opera con ellos, también de sus propiedades. ¿Cuál es el origen de los números enteros? Como casi cualquier número nuevo, su origen viene de intentar resolver un problema, problemas naturales, que aquí presentamos en forma de ecuación. ¿Cuál es la solución de la ecuación cuatro más x igual a tres? Es decir, cuánto necesitamos añadirle a cuatro para obtener tres. ¿Tiene esta pregunta solución? La respuesta a esta pregunta es que si solamente tenemos los números naturales no hay solución, porque fijémonos que no nos falta nada para llegar a tres, sino que nos sobra uno. Esa idea de que no nos falta nada, sino que además nos sobra, es lo que nos hace cambiar un poco y añadir el signo. Así pues, se define como solución para esta ecuación el número x igual a menos uno, puesto que nos sobra uno. No nos falta, sino que nos sobra uno. Ese es el significado del signo. En los distintos problemas tiene una significancia distinta, pero siempre viene a representar un cambio en la dirección de lo que necesitamos, sobra o falta. La definición general de los números enteros es el conjunto de los números naturales y además aquellos números naturales cambiados de signo. El cero, el uno y el menos uno, el dos y el menos dos, el tres y el menos tres y así sucesivamente. Las operaciones que se introducen, que se definen en z, son en realidad una extensión de las que ya existen en los naturales. Por un lado la suma. ¿Cómo se suman dos números enteros? Vamos a verlo en distintos casos. Si los dos números enteros son de por sí dos números naturales, la suma se hace como se hacen en números naturales, dos más tres, cinco. Si los dos son negativos, es decir, los dos son números naturales afectados de un signo, lo que hacemos es que se suman los números naturales asociados y luego se le cambia el signo al resultado. Como por ejemplo, menos dos más menos seis, sumamos el dos y el seis y luego le cambiamos el signo, es decir, menos ocho. ¿Qué es lo que ocurre si uno es positivo y el otro es negativo? ¿Cómo hacemos la operación? Pues en este caso lo que hacemos es que restamos los números naturales, siempre de forma que se puedan restar, que uno sea mayor que el otro y luego le ponemos el signo del mayor. Por ejemplo, menos dos más seis, lo que haríamos sería coger el signo del mayor, que es el del seis, que es positivo, y luego restaríamos el seis y el dos, que nos da cuatro. Cuatro con el signo del mayor, que es un positivo, nos sale más cuatro, con lo que es lo mismo cuatro. Otro ejemplo, cuatro más menos cinco. El cuatro y el cinco se restan cinco menos cuatro, sale uno, y el signo del mayor, en este caso es el del cinco, que es negativo, por tanto, menos uno. En este caso nos sale un valor negativo. La otra operación importante en los enteros es el producto. Para hacer el producto bien y para no equivocarse, es necesario conocer bien la regla de los signos. Queremos hacer especial hincapié en esta regla, puesto que es en este tipo de detalles en los que se producen muchos errores a lo largo de los primeros cursos en un grado. La regla de los signos nos dice cómo se comportan dos signos al multiplicarse. Y es muy sencilla. Si los dos signos son iguales, los dos positivos o los dos negativos, el resultado sale positivo. Y si hay un cambio de signo, uno es positivo y otro es negativo, o al revés, entonces el resultado es negativo. ¿Cómo se hace entonces la multiplicación teniendo en cuenta la regla de los signos? Pues bien, en primer lugar lo que hacemos es, como antes, cogemos los números naturales asociados y los multiplicamos y luego aplicamos la regla de los signos a los dos signos. De esta forma, menos dos por menos cinco sería el menos por el menos y el dos por el cinco. El menos por el menos es un más, el dos por el cinco es un diez y por tanto diez. Siete por menos tres, más por menos siete por tres, el más por menos menos nos da menos, el siete por tres veintiuno y por tanto menos veintiuno. Menos cuatro por dos sería menos por más, cuatro por dos, menos por más menos y cuatro por dos son ocho, por tanto menos ocho. Volvemos a incidir en las propiedades. Es sabido que los números naturales tienen las primeras propiedades que están listadas en esta tabla. Es una operación que es asociativa, conmutativa y que además tiene elemento neutro tanto para la suma como para el producto. Los números naturales cumplen estas propiedades para las dos operaciones. En el caso de zeta, debido a la definición tanto de los nuevos números como de las nuevas operaciones, estas propiedades se extienden a todo el conjunto de los números enteros y por tanto tenemos que el conjunto de los números enteros cumple la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y la propiedad del elemento neutro. También se cumple la distributiva, que es la que tenemos en la parte inferior, del producto respecto de la suma. ¿Qué diferencia hay y digamos que es importante y por qué recordamos las propiedades de los números enteros? Digamos que estas mismas propiedades las tienen los números naturales. ¿Qué diferencia podemos encontrar aquí? Pues la diferencia está en la existencia de elementos simétricos. De hecho, la búsqueda de que exista un elemento simétrico es exactamente la motivación principal de la creación de los números enteros. Digamos que añadiendo los números negativos lo que conseguimos es que todo elemento tenga su opuesto dado un número a, existe un número que es el menos a, que se llama opuesto y que cumple que un número más opuesto da cero, es decir, un número más opuesto da el elemento neutro de la operación que es la suma. Si por ejemplo tenemos el 2, su opuesto sería el menos 2 y si el número del que partimos es negativo, como por ejemplo menos 5, su opuesto sería el 5. Siempre cambiar el signo de el número. La otra propiedad que nos queda sin rellenar en este cuadro sería la propiedad del elemento simétrico para el producto, pero los números enteros no tienen esa propiedad, el único que lo cumple sería el elemento neutro. Cuando un conjunto de números o un conjunto con dos operaciones como estas cumple estas propiedades, se dice que es un anillo. Bien, la existencia del elemento simétrico en la suma nos permite definir la resta como tal. ¿Cómo podemos restar dos números? Pues dado un número y otro que queremos restar, el primero lo dejamos tal cual y lo que hacemos es sumar su opuesto. Vamos a ver un par de ejemplos sobre esto. Por ejemplo, 3 menos menos 2 sería lo mismo que sumarle a 3 el opuesto de menos 2. El opuesto de menos 2 es 2, por tanto es 3 más 2 que es 5. Si lo que estamos es restando dos números negativos, menos 5 y menos 2, la operación se hace de la misma forma. Menos 5 más el opuesto, que sería el opuesto de menos 2, que es 2. Menos 5 más 2. Y con las operaciones que hemos dicho antes, esto sería de esta forma de aquí que obtendría el valor menos 3. Un último ejemplo, menos 12 menos 5. A menos 12 le sumaríamos el opuesto de 5, que es menos 5. Como ahora los dos números tienen el mismo signo, sacamos como factor común el signo, el menos, que nos queda la suma de los números naturales, 12 más 5, y por tanto el resultado menos 17, que es a donde queríamos llegar. Bien, pues hasta aquí. ¿Qué hemos visto en esta unidad? Pues hemos recordado la definición de los números enteros y su origen. Hemos hablado de las operaciones de los números enteros explicando cómo se manejan los signos de forma adecuada. Y finalmente hemos hablado de las propiedades de las operaciones que hay en el conjunto de los números enteros. Esto es todo.